Tenemos un unboxing, tenemos una pequeña pieza de colección para todos ustedes Que la desarrollaron nuestros amigos de QFig Grandes amigos, no tenemos una relación de años Uff, no puede ser Yo siempre he tenido ese problema Les decía mucho amigos a todo el mundo Cuando era niño, híjole, mira ahí está ¿Te acuerdas que te he dicho que ahora que no me gusta que la gente me diga? O sea, cuando alguien le dice amigo a otro es que no es tu amigo realmente Porque a tu amigo le dices güey o por su nombre o por su apodo O por algo de cariño ¿Por qué? Porque mis papás me dijeron de chiquito Cuando yo decía, sí, conocí a un amigo No, no es tu amigo, es tu conocido Y ahí me hizo clic Pero bueno, esa es otra historia Tenemos al buen amigo de Spider-Man Directamente de ese mundo del Spider-Verse De aquella primer película Este año llegará la segunda parte Les estamos hablando de Spider-Hams Y estos muchachos de QFig que han hecho unas figuras bien chidas Y que tiene justamente este mensaje para todos ustedes Cualquier pedrada a otra compañía es mera coincidencia Las cajas están hechas para abrirse No para tenerse así ¿A quién se referirán? ¿Quién sabe? Bueno, a los tetos No tomamos, no amarremos navajas Porque finalmente nosotros somos los que decidimos no abrir las cajas ¿No? A veces Pero esta no tienes de otro Porque la única forma de ver la figura Es abriéndola Entonces vamos a hacerle escaso Vamos a abrir esta caja Miren, fíjate De todos modos tiene para su display Tiene como este velcrito Pero no te lo enseñan Solamente te muestran el diseño Bueno, allá aparece el Spider-Ham Sí, es una de las versiones del Spider-Man Digamos que en los diferentes multiversos Y es un... Es como un cómic Es básicamente Sporky Vestido de Spider-Man ¿No? Y una de las cosas que tiene en ese mundo de caricaturas Es que el olor lo lleva y lo hace flotar Y prácticamente el olor se convierte como en una ola En la que puede viajar Y justamente esa escena Es lo que trataron de plasmar En esta figura Que viene con su ataúd Y que abriremos Es un personaje que no fue Que no ha sido tan explotado ¿No? Y en la película Creo que tuvo gran carisma A pesar de que no es tan protagonista Tiene gran carisma Y yo no sé si lo vayan a incluir en la segunda parte Ya nos dijeron que van a incluir a Spider-Man 2099 Van a incluir a Miles Morales Y a Spider-Wen Pero no sabemos que otras versiones Finalmente es una animación Yo creo que sería un gran acierto Que por lo menos Tenga ahí una parte en donde se junten Donde regresen esas otras versiones Que ya conocimos Tal vez se enfoquen en nuevos personajes Pero llegue en un momento Que llegue el Spider-Man 1 El Spider-Man 1 Penny Parker Que llegue también Etcétera Pero bueno Aquí lo tenemos Miren ustedes Te hacen una advertencia Precaución Puede causar mucho placer En los humanos No sabemos si es la figura como tal O el pie Es un pie de fresa Por lo que puedo percibir Y vean Es una figura muy pequeña Pero con gran detalle Con gran grado de detalle En la base es como una especie de mesa Inclusive con un delantal Muy de cuadritos Así como de pizzería new yorkina Y tiene un plato Y arriba tiene un pie Que está cortado Y que se alcanza a ver Que es un pie de fresa Mientras que de él sale Justamente este humito Que en realidad no es tanto un humito Sino el aroma El aroma Que hace que Peter Parker El Spider-Ham Quien se ha atraído directamente A el olor Y bueno Está padre Porque finalmente En las caricaturas Te muestran un olor El olor No tiene forma No tiene color Pero aquí te lo materializan De alguna forma Y para que esté flotando Usan el mismo plástico De el olor Para que él se quede Como levitando Y ya si te metes Más a detalle En cada una de las características Del personaje Aparece así Con los ojos cerraditos Disfrutando Extasiado por el olor Y el resto del traje Pues es muy de Spider-Man Muy de Spider-Man Teniendo esas pequeñas variantes Como el hecho de Agregarle esas hojitas De puerquito Y obviamente La nariz de puerquito Que lo hace Lo hace distintivo Y que hace que Su identidad secreta Sea sumamente obvia Y sepas que Hay un mendigo puerco Debajo del traje De Spider-Man Incluso No sé Estoy tratando de ver Si le pusieron El logotipo De la araña En el pecho Si lo diseñaron Pero no lo pintaron Se queda como En rojo Y bueno Ahí se queda Flotando En la parte de abajo Aparecen pues Todos los derechos Reservados De todas las compañías Que están involucradas Para hacer esta figura Q-Fig y Marvel Haciendo la presentación Del buen Spider-Ham Ahí lo tienen muchachos Muy bonito Muy chulo Muy bonito Parte de esta familia Arácnida Que todavía Nos queda mucho Por descubrir de ellos ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Estas figuras Tienen un gran nivel De detalle Justamente porque Le están haciendo Para que las abras De repente Otras compañías Como Funko Pop Hay unos Funkos Bien chingones Y hay otros Que los hacen Como que al aventón No wey Y bueno Estas le meten Especial atención Incluso hacen historias Para que se puedan Ensamblar entre ellos Y para que puedan Ser parte de una misma familia Esto Pareciera que es Como una pieza individual No va de la mano Como otras que hemos abierto Aquí mismo Abrimos una de Thor Contra Hulk En ese Ragnarok En esa película De Ragnarok Que está ahí Como dándose en la torre Uno con el otro Yo soy Alex Montiel Por favor Suscríbanse Pásenla chido Siganme en las redes sociales Y nos vemos en el cine Bye